Hay muchas maneras de acercarse a la salsa. Aquí conocemos su historia, desarrollo y personajes a través de las producciones discográficas. Porque Robert Tellez está en su salsa. Con una amplia trayectoria musical, el timbalero y director de orquesta Pedro Morales Cortijo, reconocido internacionalmente como Don Periñón, decidió celebrar en 2011 el 30 aniversario de su orquesta La Puerto Riqueña con la producción discográfica A Otro Nivel, Homenaje al Bailador. Esta producción discográfica de Don Periñón y la orquesta La Puerto Riqueña trae como vocalistas a Rico Walker, Josué Rosado y José González. El repertorio del disco reúne los temas Mi Mal Necesario de Charlie Donato con arreglo de José Lení Prieto, La Colorá, letra de Edwin Ortiz y música de Carlos Torres, Cáscara con Afinque, escrita por Ángel Santos, también con arreglo de Carlos Torres, que se ha venido convirtiendo en la carta de presentación de la orquesta, y nuestro favorito del álbum, Negrura, composición de Jesús Pelullera con arreglo de Tito Rivera. Celebración del 30 aniversario de Don Periñón y La Puerto Riqueña con esta producción discográfica A Otro Nivel, Homenaje al Bailador. Recuerde darnos a conocer sus comentarios, críticas y solicitudes musicales aquí en nuestro canal, también darlas a conocer a través de nuestras redes sociales.